Siempre estoy buscando los mejores doblajes de lo que estoy haciendo siempre, o en el día a día. Ayer grabé un vídeo para YouTube, todas las voces del muñeco diabólico en todas sus películas. Para mí la mejor voz de Chucky es la segunda voz. El mejor actor de doblaje en las películas de Chucky es Enrique Menderos, aunque podríamos discutirlo con el último actor. Hoy voy a ver la mejor voz de Chucky, Enrique Menderos, para corroborar y compararlo con el doblaje castellano. Así que voy a comparar la escena del azote con medidor de la película de 1990. De Chucky 2, el muñeco diabólico. ¡Ya! ¿Viste lo último de Stewie 2? ¡Mmm! ¡Es él! ¡Fuera! ¡A la mierda! ¡Tienes la cabeza ahuecada! ¡Maldita mengora! ¡Hala! ¡Por esto lo llevo en la tronchadora! ¡Este Stewie es de lo peor de YouTube! Bueno, no os preocupéis, este no es el doblaje, este es un fan de pecho por mí. Pero para que entréis en contexto, encierran al muñeco. Y esta reflexión la estoy haciendo varios días después porque mi doblaje sí que parece que sea diabólico. ¡Ah! Y aparte es una de las mejores escenas más icónicas del cine de terror. ¡Ah! Y el doblaje del muñeco es de lo mejor. ¡Vamos a verlo! En esta escena ya han encerrado al muñeco. Vamos a escuchar su voz. ¡Sorpresa! ¡Por favor! ¡Sácame de aquí, Andy! ¡Esto está oscuro! ¡Buf! Está bastante dura, la verdad. En su voz se escucha crueldad, además de sorpresa. Y como la letra es tan rápida, como habla tan rápido, hace que soptemos en una escena de tensión. A ver cómo es la voz en el latino. ¡Sorpresa! ¡Por favor! ¡Sácame de aquí, Andy! ¡Está muy oscuro! Te prometo que no mataré a nadie más, ¿de acuerdo? ¡Ya abre la maldita puerta! ¡Buf! Se nota que... Se nota que en el estudio de doblaje hay menos calidad de voz. Pero contrarresta con el efecto muñeco robótico que teníamos en las primeras películas. En la primera película de Chucky. En el sentimiento de voz no se le escucha tanta agresividad, quizás, como es en el castellano. O sea, pero la malicia que tiene con una crueldad no tan exagerada le da al espectador un momento de suspensión donde el personaje todavía se podría poner más agresivo. En cambio, en castellano es una agresividad constante. Te prometo que no mataré a nadie más, ¿de acuerdo? ¡Abre esta maldita puerta! ¡Sácame de aquí, gilipollas! ¡Está loco! ¡Sácame de aquí, joder! ¡Buah! Se pone agresivo total. Esta agresividad en el latino tendría que estar también. Vamos a verlo. ¡Libera, venido tonto! ¡Ya sácame de aquí! No lo he visto tan exaltado como en el doblaje castellano. La verdad es que el doblaje castellano lo hace muy bien. La voz de la profesora también es muy gritona y chillona, lo cual me parece bien, porque no le queda... ¡Andy, sal de ahí ahora mismo! ¡Andy! Le queda como un... ¡Una manda más! ¡Andy! ¿Dónde está Andy? Ha saltado por la puta ventana y ahí hay el muñeco. Voy a verlo en la tierra. Se escucha de una voz también penetrante, pero incluso como que se come más las palabras... Vamos a acabar de verlo en castellano. ¡Buah! ¡Qué miedo! ¡Vamos! Vaya cara que pone el muñeco. Te has portado muy mal, señorita Cattenwell. El actor de doblaje castellano parece como de alguien más mayor... ...de lo que es el muñeco. Vaya hostión y le pega. Por lo que voy viendo, el doblaje castellano incluso me gusta más porque es que tiene una agresividad muy, muy fuerte. Y le queda muy bien al personaje. Pero de los dos doblajes, me gusta bastante la voz de la profesora. ¡Oh, el grito! ¡Oh, el grito! Me ha gustado más el grito aquí. ¡Ha sido muy malvada, señorita Cattenwell. Voz de monstruo total. Es lo que le falta al castellano. Y tiene una risa de loco. Buenísima gran escena para empezar este Halloween. Una semana donde vamos a tener este tipo de contenido. Esto no da mucho miedo con lo que nos espera. No da nada de miedo con lo que nos espera. Si queréis ver alguna escena predilecta del cine de miedo recomendándome escenas así o peores. Seguramente habrán peores. Lo dejáis aquí abajo en la cajita de los comentarios o cualquier otra sugerencia que tengáis, amigos. Espero que os haya gustado mucho este stream. Y nada, amigos. Muchísimas gracias también por el apoyo de Cass Z con los beats. El tono es mejor en castellano ya que desde siempre se nota la maldad en el muñeco. Y en latino puede jugar más con su voz debido a que le da un tono burlón maníaco. Exactamente. En la última escena me ha gustado más el muñeco que no en la primera. Donde la agresividad en el castellano era más intensificada. Y gana en esa parte. Pero en cuanto a malicia y a burlarse irónicamente, humorísticamente, de humor negro, malicioso. Es en el doblaje latino. Y nada, lo he dicho. Espero que os haya gustado mucho este stream. Y nos vemos en el siguiente. Adiós a todos. Adiós. Adiós.